Chicos, escuchar a Ángela Rodríguez Pan casi siempre causa úlceras de estómago, ¿vale? Me habéis dicho que reaccione porque han reunido un comité antimachista, ¿no? Un comité de emergencia, porque en los últimos días parece que en la recta final del año ha habido más mujeres asesinadas por sus parejas, entonces esta gente está como en una especie de comité de crisis. Porque algo está pasando para que, ¿sabes? El contubernio de maridos maltratadores que deciden matar a sus parejas de repente se debe de haber activado. La línea del patriarcado, ¿sabes? En los últimos días del año se ha puesto caliente y han empezado a sonar todos los teléfonos. No querrás cargarte a tu mujer, pues la verdad lo estaba pensando. En fin. Es importante, estamos en una situación en la que la sociedad y todas las instituciones y actores que participamos en la lucha contra la violencia machista tenemos que estar en alerta. Este comité de crisis ha sido convocado debido al repunte de feminicidios que hemos tenido durante el mes de diciembre. Como saben, la creación de estos comités de crisis fue aprobada en los acuerdos... A ver, probablemente... Yo no sé, tío. Yo me imagino que existen elementos coyunturales que probablemente empeoren o hagan que sea una situación más de riesgo que escalen los conflictos dentro de la pareja. Por ejemplo, yo creo que durante las olas de calor... Muchas gracias, Magnética, por la raid. Bienvenidos, guapérrimos. Magnéticos. Bienvenidos todos aquí. Yo entiendo que, por ejemplo, durante las olas de calor o en momentos de crisis jodida y demás, es normal que las personas estén más irascibles y por lo tanto haya algún tipo de delito que aumente y demás. Aún así, es muy osado que una sociedad de 40 millones de personas que somos, en los que hay asesinatos machistas entre 40 y 60 en promedio al año, realmente estas personas crean que tienen algún tipo de control sobre que estos crímenes continúen pasando. Hola Sergio, esto ya es un embarazo. Calveamó otro mes. ¿Puñito? Miaji España, 1983. Muchas gracias por la suscripción. Y ahí tenías mi puñito. Beso para ti. Yo sigo esperando un gabinete de crisis para tratar los suicidios. Me imagino que hasta que no lleguemos a los 10.000 al año no hará falta. Claro, pero es que al final, tío, son cosas que para intentar evitar y demás... Es que me parece, tío, que tienes muy poco margen de maniobra, tío. Vivir con tu expareja en su casa y estar embarazada de otro es un caso jugando con fuego. Sí, quiero decir, probablemente haya situaciones que sean más peligrosas que otras, estadísticamente hablando, pero el pensar que vas a reunir a un gabinete de personas que se van a reunir y que van a tomar medidas y que de repente, ¿sabes? En un país en el que hay entre 40 y 70 mujeres muertas a manos de sus parejas o exparejas, de repente vas a bajar ese número cuando es un país que tiene 40 millones de habitantes. Y no sé, tío, es que me parece muy osado, ¿sabes? Es pura propaganda, es pura propaganda. Es 100% ideología. Este mismo verano... Paripé, publicidad y autobombo. Eso es para lo único que sirve esta gente. El Ministerio de Desigualdad reúne de urgencia un comité de crisis. El motivo es que en los últimos días hemos tenido 8 casos. Pero, ¿ha pasado algo especial para que se junten tantos? Pues, en realidad, no. Diciembre... O sea, es que es una cuestión... ¿Cuántas... O sea, con estos 8 casos, teniendo en cuenta que el año va a acabar mañana, ¿cuántas serían las mujeres asesinadas en 2022 por violencia machista? Comparadas con 2021, 2020, 2019. ¿Alguno tiene el número? Creo que 49. Es que, tío... Ojo, que Miguel igual saca serie de ese comité. Marvel, quizás. Muchas gracias por los bits, Chema. ...suele ser un mes malo en este tema. Ellas lo saben. Fijaron que el comité se reuniría cuando se pasase de 5 en pocos días. Y saben que eso, como mínimo, se va a cumplir un par de veces al año. A mí la manera, tío, en la que esta gente buitrea todos estos casos y estos temas para justificar su propia existencia... Es que es una cuestión de pura supervivencia, tío, lo de estas personas. ¿Sabes? Es una cuestión de pura supervivencia, tío. Necesitamos que este relato permanezca a fuego para nosotros poder seguir vendiendo la putísima moto. Pero aún así, vuestra putísima moto no sirve para absolutamente nada y en ningún caso, en ningún caso, va a evitar que se produzcan estos hechos porque probablemente haya pocas cosas que puedan evitar que se produzcan estos hechos. ¿Sabes? ¿Qué consiguen con todo esto? El lunes nos dirá que en el fin de semana terminaron con los feminicidios en 2022. No digo evitar los asesinatos espontáneos, pero sí los que ya tienen antecedentes y amenazas. Oye, que pongan pisos francos o algo... Ya, me lo yigi. Sí, el problema con todo esto es que hay antecedentes y amenazas. Ya, pero ¿cuántos casos hay con antecedentes y amenazas que no acaban en asesinato, tío? Es decir, es que el despliegue de recursos que debería de poner el Estado para intentar evitar este tipo de crímenes sería tan desproporcionado en la gran mayoría de los casos que es imposible. Es como si básicamente, tío, me recuerda la discusión de cuando fue la pandemia. Cuando fue la pandemia dijo, es que, claro, nuestra sanidad pública no estaba preparada. Es rollo de, no, es que nunca hubiese estado preparada. Porque si de normal tenemos, pues, 100, digamos que tenemos 100 camas en promedio, en un centro X cualquiera, para hacer frente a esta pandemia necesitarías tener 10.000. Entonces, no es rollo de, joder, si hubiésemos tenido estas 15 que teníamos aquí. No, tío, es rollo de, no, te la ibas a comer sí o sí. La cuestión es, ¿tenemos recursos para que en todos los casos en los que haya amenazas, antecedentes y demás podamos desplegar dispositivos para...? Me parece imposible, tío. Porque ya te digo, la mayoría de los casos en los que hay amenazas, en los que hay antecedentes y tal, no acaban luego, no terminan en asesinato. Entonces, para esos también deberías, porque tú no sabes. ¿Sabes? Ha habido, por ejemplo, 20... En un día puede haber un caso de 40 casos de amenazas. 40 casos de amenazas o 100 casos de amenazas. En un día. En un día. ¿Qué haces tú? O sea, ¿despliegas grandes operativos para los 100 casos y demás? Es que no es... no es factible, tío. Tienes, con los recursos que tienes, que son limitados, tendrás que intentar lidiar con eso, intentar, pues, averiguar cuáles son más graves, cuáles son menos graves, cuáles requieren más tu atención. Y ahí, tío, hay mucho espacio para fallar. Y hay mucho espacio para el error. Y pensar que se van a reunir 40 charos o 20 charos y van a aplicar una especie de política de emergencia que va a aliviar y acabar con este tipo de crímenes es fantasía, tío, y es lo que vende esta gente. Ciencia ficción. Ok. O sea, ya sé lo que ocurre. El tema es que seguro que tienen alguna movida ministerial de estadísticas y apostaron fuerte porque iban a bajar las cifras y a última hora parece que no y se mantendrá la serie estadística. Y al final... Vicente Vallés de nuevo basado. Uy, vamos a ver primero a esta y luego... Vamos a lanzar, como digo, mínimo un par de veces al año el mensaje de que estamos muy mal, de que son más necesarias que nunca y que España es un infierno. Al reunir un comité de crisis, los medios cubren la noticia y les dan publicidad... Comité de crisis antimachista, ojo, eh. Pero bueno, veamos qué medidas concretas van a tomar. Y por tanto la situación es de extrema gravedad. Creemos que es muy importante lanzar el mensaje para que se extreme la precaución. Son días festivos, son días en los que, desde luego, existe mucho riesgo y lo podemos... Ahí sí que puede tener razón. Es decir, que probablemente en los días festivos, las festividades de Navidad, Año Nuevo y demás, sea una época en la que estos números pueden crecer y que hay que extremar precauciones y todo este caso, ok. ¿Vale? Eso me parece... óptimo decir este tipo de cuestiones. ...probar en el histórico, como bien seguramente analizará la delegada después, sabemos perfectamente... Esto es insostenible, hay que pintar más bancos de morado a la de ya. Esto es culpa de los que no hablan lenguaje inclusive, maldita sea, si no fuese por ellos, amigo... Exactamente, que existen repuntes de feminicidios tanto en los meses de verano como en el mes de diciembre y, por tanto, y con estos datos, con estas vidas de estas mujeres encima de la mesa, lo único que podemos hacer es pedir una situación de alerta, de extremar la precaución. Vamos, que lo único que van a hacer es la nada, la nada más absoluta. Alguien piensa que una mujer necesita que esta charo le diga que tenga... Esta charo... Hay días que no sonreiría si me miras cansado de esquivar a pams perdidas. Buena rima ahí. Cuidado para tenerlo. La ventaja de esta gente es que nadie les exige cuentas. Como supuestamente son seres de luz luchando por las mujeres, nadie les critica, nadie les pide responsabilidades. ¿Qué medidas concretas toman? ¿Cómo evalúan el impacto de esas medidas? ¿Cuál ha sido la diferencia real entre convocar este comité de crisis y no convocarlo? Extremar la precaución quiere decir que todas las instituciones y actores que trabajamos en la lucha contra la violencia machista debemos de trabajar sin descanso en los próximos días para intentar anticiparnos a cualquier posible situación. Vamos a trabajar muy duro, a favor de lo bueno siempre y en contra de lo malo, gente. También queremos pedirle, por favor, a la sociedad que extreme la precaución, que extreme la alerta, no menospreciemos cualquier indicio que podamos tener a nuestro alrededor, cualquier situación... Van a dejarse la piel, pregunta uno por ahí. ...de tener una respuesta por parte de las instituciones y también por parte de la sociedad. El pacto de Estado contra la violencia de género siempre ha implicado un actor fundamental, que es la ciudadanía. Creemos que es muy relevante que existan llamadas ante cualquier situación que nos pueda parecer leve o poco grave. Llamemos al 016, el teléfono está 24 horas disponible, incluso también los días festivos. Claro que sí, vamos a crear una situación de histeria colectiva donde los ciudadanos se despierten cada día intentando descubrir dónde se esconde el heteropatriarcado. Y decir todo esto no significa que no prefiera, obviamente, que el número de mujeres que pierden la vida cada año a manos de su pareja fuese cero. No, ojalá, pero ¿es este un objetivo real? Por ejemplo, más de 3.000 personas pierden la vida cada año en España por caídas accidentales. Para ponerlo en contexto, el número de mujeres por las que Irene Montero crea el Comité de Crisis es de 50 al año. Hostia, principales causas de muertes no naturales en España. Vamos a ver esto, tío. O sea, suicidios y lesiones es claramente la que más, con 3.500. Esto es 2.018. Los números pueden haber variado y demás, pero es verdad que las caídas accidentales son 3.143. Ahogamientos, sofocaciones y sumersión, 3.000. Otros accidentes, 2.101. Accidentes de tráfico, 1.896. Envenenamiento accidental por psicofarmos y droga y abuso de droga, 7.13. Homicidios, 275. Otros accidentes de transporte, 204. Envenenamientos accidentales, 162. Y accidentes por fuego, humo y sustancias calientes, 145. O sea, los accidentes por fuego, humo, sustancias calientes son 3 veces más que las mujeres asesinadas al año en... Es... No sé, tío. Es que me parece demasiado, tío. Mucho más fácil rebajar el número de caíd. Que me parece, tío... La que han conseguido vender, tío, con esto, aprovechándose de algo que genera conciencia y sensibilidad en casi todo el mundo, que es la figura de la mujer maltratada y todas estas cosas, tío. Lo que han conseguido inyectar y la película que han logrado montar alrededor de esto con tremendos chiringuitos para que estas charos sigan engordando y engordando y engordando es un absoluto canteo, tío. Pues estas dependen de un... Es más probable que te mate tu estufa que tu marido. César, pues vale. Es... La realidad es así, ¿vale? La realidad es así. Bueno, lo de Greta Thunberg, Andrew Tate y Jordi Wilde, ¿se ha metido por medio? Ha sido demasiado épico, ¿eh? Ahora hablamos de ello también. Mientras que lo otro... ¡Carpecilla! En unos días donar en mi pelo todo sea por una buena causa. Feliz año y puñito con amor. Gracias por la suscripción, Carpecilla. Depende también de otra persona. ¿Tiene sentido el objetivo real de llegar a cero? ¿Cómo controlas que un subser decida hacer esto? A no ser que tengas tecnología o poderes mágicos... Claro, estos son los números de víctimas mortales por violencia de género al año, ¿vale? Serían 70, tal... Y ahora desde 2011 o así es que... Estamos en este número, tío. Pero sí que ha bajado un poco, ¿eh? Desde 2003. Sabemos una tendencia que probablemente sea decreciente en general. Pero yo creo que veríamos esa tendencia también en otros tipos criminales. Pero bueno, dice Sergio... Hoy hablaba un señor de Logroño sobre la bajada de la agresión a mujeres con la bajada de la agresión general. Y es increíble las coincidencias que existen. Que sí, vamos a ver, tío. Esto lo hablaba yo cuando hablaba de México, del problema en México. Recuerdo que reaccioné a una activista mexicana. Que hablaba de la violencia contra las mujeres en México, que era increíble y tal. Claro, tú comparabas... Con los números de la violencia contra las mujeres en México, con la violencia contra las mujeres en España. Y lo de México era una absoluta barbaridad. Pero claro, tú comparabas todos los otros tipos delictivos de México con los de España. Y la diferencia era exactamente la misma. Es rollo de... Claro, tío. En el momento en el que... De alguna manera, una sociedad se culturiza y se socializa de una manera sana y demás. Todos los crímenes y todos los tipos delictivos van a bajar. Entonces, no es un problema de... No, hay que arreglar esto específicamente. No, es un problema estructural. Lo afecta a todo. En el momento que hay inseguridad en un país, no es solo... Ah, bueno, es que me van a robar en la calle. Bueno, es que te van a robar en la calle. Es que te pueden violar. Es que te pueden asesinar. Es que si te ve... Es que muchas cosas. Es que la inseguridad lo que también genera es sentimiento de impunidad para los potenciales criminales y todo este tipo de cuestiones. Y entonces, tío... Entonces, la cosa no se arregla compartimentalizando un problema diciendo es que esto es machismo y se arregla con... No, no se arregla con esto. O sea, en México el problema que tienen con los feminicidios no se va a arreglar dando charlas y pintando bancos morados en las escuelas. ¿Vale? Es un problema estructural. Haced de México un lugar más seguro y los feminicidios descenderán. Garantizado. Mucho más útil y práctico que luchar contra una especie de entelequia llamado patriarcado. Es raro que no culpen ya a los jueces faxistas de esto. Cállate, no les des ideas. Estaría bien que cada vez que se pusiera un escolta 24-7 en la puerta de un riesgo extremo por Biogen. En vez de sacar policías de la calle, usarán dinero de igualdad para poner a alguien extracantarina. Gracias por los beats y gracias por los beats disconexos. Y a otra cosa, mariposa. Make México great again. Lo pienso, lo digo y lo comparto.